¿Se imaginan un día como hoy, pero dentro de dos años? A esta hora, más o menos, Su Majestad el Rey ya habría inaugurado la Exposición Universal de Sevilla. Hoy, la organización de la muestra ha querido recordar con la celebración de diversos actos que quedan todavía, o que quedan solos según se mire, dos años por delante. Dos años para que comience la Expo 92. Todos los actos programados se han celebrado, aunque sin el tono festivo previsto después del atentado de ayer. A primera hora, el comisario Olivencia celebraba un acto con escolares sevillanos y más tarde se reunía la Comisión de Participación del Pabellón de Andalucía. Sus miembros se trasladaron a la isla de la Cartuja, donde se elevaba un globo aerostático con el símbolo del pabellón que permitirá conocer, desde cualquier punto, el lugar donde se ubica el pabellón andaluz, un pabellón que comenzará sus obras en el mes de junio. Tendremos licencia en 10-15 días, según me comunican, y es el tiempo que vamos a necesitar para poner en marcha otra noticia que es nueva hoy y es la empresa pública que se crea para ejecutar todos los proyectos y todas las iniciativas del pabellón de Andalucía. Hoy, además, ha comenzado a funcionar Radio Expo, que emite en el 88.3 de la frecuencia modulada y que alternará música con noticias relacionadas con la exposición. La Expo ha inaugurado esta tarde la Torre Mirador, con la presencia del ministro de Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero. Una torre que permitirá divisar la isla de la Cartuja y Sevilla desde una altura de 60 metros, con una cabina giratoria con capacidad para 72 personas. A última hora de esta noche, el pabellón español ofrecerá un espectáculo de fuegos artificiales y rayos láser que se dibujarán en el cielo de Sevilla y que se verán gracias a unos potentes focos instalados en la misma giralda. Hoy, 20 de abril, la marcha atrás parece haber comenzado. Nos va a sobrar tiempo, nos tiene que sobrar tiempo para las cosas importantes de la exposición. Quedan dos años justos para que don Juan Carlos dé por inaugurada la Exposición Universal.